Señoras y señores de lo que venimos a bailar, a disfrutar Chicas, saquen al bato que tienen a su lado Sea su novio, su esposo, su amante o su amigo con derechos La banda que está en frente, la banda que está en la entrada Las manos arriba, Chitona La banda de en medio, señores de los que están aquí abajo Veremos esa cocina, todo el mundo del pueblo Producción es goberna Radio Pernagrava La visión se abierta Hoy es la luz con dos hijos Sigue aquí Adiós con mi casa Así es La cumbia con el chato, la lluvia y la tuya La chaga, la mora del peor La chica se vive, la flor del peor La raza 25, la rata chaval Manero, manero, la rama con pericillos de Géber Nata, que baile y la carriga, Orbitario, para llenar la campanita, y lo bajo a los dragios, la rama se santina. El peor, el peor de su monstruo de género, la larga y la barra, y lo hacia abajo, ¡Vamos a luchar! ¡La pura centenario! ¡Que baile! ¡La reina de la punta! ¡Y cumple para el rana! ¡El rana con el perna! ¡Termino! ¡Valente y la pago! ¡La pero! ¡Y todo el cuatro chico! ¡Siempre reconozco! ¡Señor Santa Fe! ¡Hermanazo Ramón! ¡Que sore! ¡La robo! ¡La carne con moflaja! ¡Y sienten la pura! ¡El majo! ¡Las cuatro chico! ¡Ande sin! ¡Handa en M回去! ¡La gloria! ¡La pura centenario! ¡Gracias! 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 la chica se ve la cuadra de la prójima así ¡Arriba! ¡El Kiss! ¡Y toda la mordiza de Chole! ¡Los Kissmortes! ¡Los metal! ¡El balón! ¡La pala 24! ¡Y todos los grafitos! ¡Grafitos de la liga! ¡El Kevin Ranga! ¡Y todas las tortillas de señores! ¡Tocón! ¡El Kevin! ¡La pala dos mil locos! ¡Y bailen dos mil locos! ¡Y todos los grafitos! ¡Felicirca! ¡Grafitos de los híganos! ¡Grafitos de los híganos! ¡Imagros de la Sniper! ¡Hi, Cristina! ¡Pero de los peligros! ¡No! ¡Vamos a controlar! ¡Que no se solucionan! ¡Grafitos de los partes! ¡Grafitos de los híganos! la chica la chica se secciona la chica y y Vamos a girar, la bala que se llevó, dale 25, la bola 25, dale, la cuña para el sol, el bobo, el fungoso, el l Humo, los cuantas, las mujeres y el victor. Vamos a retirar la banda que se llevó, la banda de la centenario, callele, callele! La agencia de la centenario, se evalúa, señores, la reina serviduahua, machilassi, que en el ever, légtera, vamos con down la muñeca! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Dos Inoculando el héroe, la cena de una lina verde, que llene el héroe, que llene el héroe, a que se va a que se, por el sol que llega a la gente, que llene el héroe, que llene el héroe, la cena de la fiesta, la foto se desvane, la foto se desvane, se va a que se ve el héroe. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡ Oh Ya Muse! ¡En我的 vida! ¡Vamos a jugar a la guitarra! ¡Vamos a jugar a la guitarra! ¡yn N ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que va a llevar el pie! ¡Y toc! ¡La matiza en c cielo! ¡La mano de brazo! Música 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 Música